Hay tres líneas de producción. La línea 1 me comentan que desde hace ya muchos años o alrededor de unos 5 años está paralizada por el atraso tecnológico y bueno, aparentemente la renovación tecnológica es más costosa que la construcción de una nueva línea. La línea 2 está funcionando pues a medias por la carencia de materia prima y procesada y la línea 3 es prácticamente la única que a media máquina está produciendo. Al parecer solo está produciendo a la mitad de su capacidad por la carencia de material procesado. Como fue anunciado en esa cadena nacional que esto es parte más del teatro. Esto dijeron que era parte de los 14 motores de la revolución que estaban dentro del decreto de emergencia económica y quiero que sea y que se evidencie que esos 14 motores no están activados o por lo menos el del sector de la construcción. Si depende de esta planta de cemento es una falacia. Yo quiero decirle a todas esas madres y mujeres venezolanas que están en la lista de espera para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela que el vicepresidente de la República anunció que esta iba a ser el primer abastecedor de materia prima para la construcción de viviendas en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y puedan ver cómo juegan con su esperanza que aquí no se está despachando un solo saco de cemento para la producción o para la construcción de viviendas en Venezuela. Quiero que sepan que por eso nosotros no podemos ampliar este decreto de emergencia económica. Por eso no podemos seguir dándole la confianza a quien no tiene la voluntad política ni la capacidad de sacar eficientemente este país adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.